Saqué en un nuevo vídeo, ha dicho más que tiene dos objetos De 21 de abril 2019 Tenemos aquí, están aquí soplando el micrófono Ha metido el hielo de cruz pular Zanahoria férrea El pastel El cimpollo Pincos, palanca, panolín Coneja peleadora Conejo El cornejo El palito De zanahoria El castor Brincos, conejo Pinta primaveral Pintura pastel El esticante Bueno, a quien le guste, chicos Dele a la sesión, si ha gustado el vídeo Os recomiendo más este pico Que este ahora Hasta luego Adiós